bueno que se verá que estamos de vuelta de retorno en alofo de radio show programa número uno de ser pública dominicana de tu entrada me mandaron un abrazo a un gran seguidor que tenemos vladimir guerrero júnior que siempre me escriba cada rato que siempre está viendo un abrazo vladimir quiero que me escuchen de manera detenida en este blog y quiero que esto quede para la posteridad ya que hablaré muchas cosas de manera clara y de manera sincera cuidado yo nunca he negado que soy pro alfa pero yo soy amigo de emanuel herrera emanuel herrera yo soy pro alfa porque alfa representa para mí todo lo bueno voy a tomar lo bueno de lo que tiene que ser un artista dominicano no urbano dominicano determinado respetuoso inteligente disciplina constancia disciplina trabajador arriesgado sobre todo entonces mucha gente me ha identificado con una afinidad de favoritismo con este artista y yo nunca lo he negado te digo por qué porque es que se arriesga a hacer el garden miami harina hizo un tour bus en un momento donde nadie lo había hecho en una guagua recorrió muchos estados el palacio de deportes hizo un coliseo de puerto rico aunque no fue tan grandioso como lo hacen los artistas de casa de allá de puerto rico pero si se tomó el riesgo al igual que omegas unos años de hacer el coliseo de puerto rico o sea invertir en vídeos de alta calidad traer figuras de renombre internacional a grabar denbow busta ryan tiger your palm si ese jay como ya y pegar bachata con camilo o sea creíble jugar creativos sagaz inteligente guerrero luchador amigo amigo del amigo para muchos sombras que él no colabora de manera continua con los artistas dominicanos él es muy cuidadoso con eso se les respeta si se les respeta porque él no sabe el comportamiento que va a tener el artista con su persona luego de que graben siempre se cuida de eso mucha gente entiende que él si dice un a otro una baila en las canciones para fulano para hacer papel en seo algo que le ha hecho por muchos años de buscar nombre de una vez sí entonces yo nunca he negado mi afinidad por el alfa y siempre he dicho a los demás artistas que traten de los artistas grandes como tari yanqui usen y ande él entre otros mirar la grandeza emularla y ejecutarla porque si fuéramos inteligentes aquí viéramos lo bueno que él hace e hiciéramos lo mismo otro gallo cantaría es un patrón mira chimbala que para mí está haciendo cosas increíbles creíbles y está teniendo esa esa es ese perfil igual que el mismo alfa está invirtiendo está haciendo las aprobaciones correctas está previos internacionales y entonces tiene un manejo en las redes sociales es un chisme ni nada de eso calladito calladito soy amigo de manuel herrera señores no tanto del alfa del manuel herrera soy amigo no lo he negado también soy amigo de jan carlos osuna manos bien de osuna el artista soy muy admirador soy fanático de osuna el artista el tipo que tiene una banda dios mío que es increíble el show en vivo el tipo que con menos de 30 años yo tengo 39 me da clases de la vida yo me pongo a escucharlo a él en conversaciones y aprendo muchísimo me da mi cocotazo cuando me paso no puedo hacer esto en las redes tú no puedo decir esto así esto esto me da mi cocotazo yo le digo al paque tú yo soy más viejo que tú y tú a mí me puede dar clase de la vida la vivencia tiene una mentalidad muy grande y se ha diversificado muchísimo esa mentalidad de él no tanto no tanto no tanto en lo duro no tanto lo musical sino los negocios comportamiento y vive dándome muchos consejos de todo tipo todo el tiempo juan carlos una se llamaba antes ellos ok bien proceso soy amigo de soy amigo de austin santo tienes el mejor arcángel ahí voy soy fanático fiel de arcángel la maravilla entonces resulta pacha dame fluir please que osuna no niega el amor a república dominicana osuna no niega el fanatismo y las ganas de ayudar que tiene al género urbano dominicano a los artistas dominicanos ya lo ha probado de muchísimas formas grabó con cherry baja con trenz y que viene y me lo sube aquí al 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 concierto olímpico hace enemigo oculto me encanta la canción dice hay una versión en español mete a todos los muchachos que tú entiendas y él envía el dinero para hacer un vídeo con rodrigo oye se ofrece a grabar con un grito el mismo entonces es algo que yo quiero que cuando el de una entrevista fuera de esta plataforma por favor entrevítenlo y pregúntele por un grito como surge la colaboración porque no es algo que yo para que sepan el plantante y yo me dije ayúdame a ellos estoy jodiendo con este proyecto grábame con honguito yo nunca hice eso yo sí como me comunico mucho con él le mandé la canción que yo le estaba haciendo produciendo y a él le gustó a los dos días fue que vino a escuchar la canción y se volvió loco y osuna al igual que otros grandes artistas como babón y como anual tú no le vas a venir con 200 mil dólares 300 mil dólares y que mira grabamos un disco con fulano como hacen muchos artistas que graban por dinero asunto de vibra con él no necesitan el dinero esos artistas y si le conviene son y si le suma son vibras así como te pueden grabar con un famoso de por allá de japón de norcorea de surcorea perdón te graban con un muchacho de un barrio que te va a demostrar eso que son personas desprendidas sí sí de acuerdo contigo y quería dejar claro de que yo no mando en la carrera musical de osuna y digo esto porque él viene al país porque está trabajando el proyecto de su película de su vida lo reitero el tipo está diversificado a nivel de su arte está jodiendo aquí con cristo está por aquí con la vaina de los gamers tiene negocio por allá el negocio de la emisora está haciendo un nuevo disco un nuevo álbum está haciendo su película contando la versión de su vida desde su punto de vista entregado en eso y está metido aquí en república dominicana porque tiene raíces dominicana su padre fue de villa consuelo tiene muchísimos tiene muchos familiares aquí el tío para el país tú me entiendes influye en la vacu en la vacunación manda la gente a vacunarse a los jóvenes o sea siempre cosas positivas en república dominicana hubo una señora en tiempo de pandemia que le hizo le han hecho dos casas yompeame con fondo de osuna mandó muchísima comida para acá en no y mira en pandemia la gente olvida esa parte no 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 y mira de una vez pasó por semana creo que fue por terrenas y vio todos esos kioscos y se ofrece ayuda solamente no niega que sea dominicano sino que también lo demuestra día a día estaba ahora en barra payán el tipo sienta lo de ese país nada más no musicalmente que lo hace lo demuestra lo hace en todos los aspectos el estado el estado dominicano que hizo lo que hacemos los dominicanos peleó por un sapoteca que no había en barra pero permitió que lo fotografiara con una cerveza el tipo entregado a su tierra tiene muchos valores entonces él está aquí en rd de manera constante está viniendo ahora está en los mtv music awards en nueva york se fue anoche agradezco el apoyo que me ha dado en esta parte de mi vida pero yo quiero que entiendan que osuna es autónomo es un tipo que yo lo conocí en un crecimiento musical se convirtió en un fenómeno global es uno de los artistas más importantes de la industria de la música y y yo no mando en él yo no mando en él de ninguna manera a nivel de su alta pero aquí que graba con fulano no grabe con fulano graba conferencia y con fulano que va a pasar te señalaron fue porque eso viene a que él está trabajando una colaboración musical con rochi el compañero vi un comentario cuando cuando osuna al igual que mike towers fueron allá a los frailes porque los frailes que se entiende que está la musa la musa de rochi si yo voy a buscar la musa de 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 quien de un artista africano donde voy voy a hacer el mismo ejemplo que puso leo que él siente la vibra ahí en guachupita metido el foro frailes conoce a rochi quiere aconsejarlo todo eso publicó que estaba allá de manera humilde y surgió una canción allá en en los frailes y cuando eso se anuncia veo al compañero rochi voy a decir algunas cosas en breve íntimas y pero entre el marco de respeto lo prudente sí diciendo de que la gloria de dios vamos a ver santiago matías deja que eso pase como que yo voy a meter cizaña como que tú decides por él como no como que yo voy a meter cizaña de que eso no se podría octaculizar según en donde el que más el que más le encantaría que se diera fuera yo porque ahí se ve realmente de que yo no soy el tal bloqueador que ha querido venderme por cien años no no sé si tú me entiendes a la boca ni el agua que se ve sincerato va a callar mucha boca que se ve entonces mucha gente fulano se siente mucho para youtube busca vio ozuna traiciona santiago matías porque graba con rochi que esto y que lo otro en el mundo de la música como en la política el día de hoy podemos ser adversarios y mañana podemos ser canchanchanes y yo nunca he llevado toda la música a lo personal eso sí rochi a mí en diciembre me maldijo mi madre en donde mi mamá está enferma y yo se lo dejé saber a él hace unos días de que cuando él estaba en cama yo a su madre lo que le di fue mucho amor y él me dijo que él se sentía mal por eso yo no niego de que yo hablo con él yo hablo con rochi pero que yo yo hablo con rochi compañero primero disfrute disfrute su éxito porque rochi para mí es el único artista urbano dominicano que yo he visto en la historia en la que yo tengo trabajando en este género que no ha disfrutado del éxito pero como así porque él está pegado relaja con las canciones ayuda mucho nuevo talento hace todo es millonario tiene tiene todo ahora mismo pero tú no le ves la felicidad la felicidad de ir a comer un buen restaurante toda la felicidad de tener como un entorno con buena vibra de disfrutar de todo lo que trae la fama y todo todo los privilegios que se ha trabajado tú no lo ves porque tú lo que está viendo a rochi es en las redes atento a youtube que si número uno que si fulanito pegó medio tema y él está tirándole le chimo seando allí chimo seando allí chimo seando no sabes si la felicidad de él se basa en eso las personas así no son felices él se llena con eso él no se llena con eso para mí esos son vacíos cada quien en su estilo de vida le dije a él yo le dije a él compañero yo creo que usted es lo único artista de que no se ha gozado su éxito y también le ha aconsejado de la cuestión del enfrentamiento con sus otros colegas digo yo usted puede frontear del proceso y frontear el éxito pero no humillar respetar no no humillar usted puede frontear que usted está bien que usted el número uno que usted está bacano ahora sin nombrar a nadie pero no pero llegar al al a la raya de de la humillación eso no es bueno y no es lindo ante los ojos de dios porque él debió él después del accidente él debió de venir con una actitud actitud humilde no humilde de unión de liderazgo de liderazgo pero 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 eso lo quita de su esencia real él no puede hacer algo que no siente tú no le puedes pedir a él que venga con una vida pero el meneo es que la felicidad es su felicidad la última vez que yo lo vi a él yo me senté en su casa que le agradezco la oportunidad yo lleno de odio por dentro les yo sentía odio por roger porque cuando me hizo lo que me hizo que me dijo lo de mi mamá por la cuestión de una cuenta backup que le dieron un reposte a algo de meloso y él entendía que fui yo pero era una cuenta de sal alterna que teníamos y él y él y él y él arremete contra mí porque sabe mi favoritismo con alfa él lo sabe alfa tiene más años que era en la música y él lo sabe alfa es más grande que era en la música y él lo sabe que él esté en su momento en república dominicana perfecto disfrútalo pero no tapes el sol con un dedo de que hay un tipo que te lleva a la delantera porque hace cosas que tú no haces y punto y ahí están los resultados porque no te estoy hablando mentira no estoy diciendo que roger menos talentoso que alfa y que hace peor música ni nada sino que este tipo tiene un camino recorrido le llevan a vela le llevan a vela diciembre enero yo no puedo contra ese joven contra ese artista dominicano contra ese muchacho tener odio yo quiero quitarme eso de arriba porque eso me va a consumir yo le escribí en su casa que yo sé que me vio él me vio como un pariguayo yo en su casa yo escuchándole y mis palabras fueron compañero pues tú dijiste algo de perder su esencia antes del accidente rochi navíl no necesitaba hacer toda esa controversia y que pone uvas a la joder y vaina para pegar canciones ro yo le dije a él por whatsapp porque estoy diciendo todo lo que yo hablo con él por whatsapp antes de usted tomar esa actitud que ha tenido ahora la alcaldía era símbolo de esperanza de un puesta callejero abatido frena ya frena ya es recibirlo con mucho amor y revivir su carrera venga grabó es verdad kiko no hay que negarlo cuando graba con él se da a conocer kiko hace su súper mega diligencia y continúa grabando y mirando está triunfando en eeuu y mucha gente lo veía usted como un símbolo de esperanza porque tener la atención del público el respeto del público aquí es muy difícil y usted le brindaba eso él me dice que me han traicionado mucho se me han virado muchos y yo le dije a él eso es parte del proceso que hay que pagar cuando uno es líder así y hay que pagar un precio no lo vea así de verdad y yo le dije a él sentado en su casa en su cara si usted duraba un año más en esa actitud de unión y de liderazgo y no de está jodiendo hablando y forzando no había poste en este país verdad sí porque ya él tiene una tasa de rechazo de los mismos artistas elevado del mismo público que aunque los haters suman visitas en youtube y todo eso llega un momento en que te va a dañar la enfrenta de consumo tiene un tal guardo calle forzando con una página que a lo mejor cosas que no es el que la piensa o la dice tiene ese tipo lube el de de agredir ahí en esas páginas y eso también lesiona y jode y yo todo eso se lo dije a él por whatsapp como un hombrecito y eso no hace a mí de que dividir bandos eso no me hace a mí de que el alfa deba sentirse traicionado porque yo le doy un consejo a ese muchacho número uno porque soy una plataforma autónoma soy santiago matías de alofoque media grupo conjuntamente con ustedes apoyo fielmente los proyectos del alfa más no bien voy a apoyar nunca una vagamundería he tenido con él situaciones que no he manejado de manera correcta por forzar algo que se llama una colaboración con el mayor clásico que me he puesto enemigo dos veces del alfa donde el alfa me había abierto las puertas hasta de su casa y yo comprendí ya la segunda vez de que tengo que soltar eso nunca he mencionado una colaboración alfa rochi alfa también tengo que decirle que todos esos que le vienen con chismes a él sus chismes a él de que si fulano habló con rochi o si un acercamiento con rochi objeto con rochi es porque voy a hacerle un daño a él tengo para decirle manuel herrera mi amigo que lo amo de que ninguna de esas personas que le dijeron es usted o le dicen o buscan crear una cizaña entre nosotros dieron la cara por usted en momentos difíciles que ameritaban el apoyo yo me iba a buscar un problema callejero por usted sin necesidad simplemente porque creo en su proyecto y soy amigo suyo que mucha gente me decía y tú está loco aquí mismo yo fui yo lo que te lo hiciste tu vida luego y te asumiste un pleito que no era tan loco eso varias veces eso que le anda montado chisme a usted y que porque a lo mejor yo aconseje a rochi lo que sea más no bien no me he juntado con él y si me junto con él amén no di en la cara por usted en ese momento todo el mundo de frente así ven sin chaleco mátenme no lo hicieron ni lloró por por el esfuerzo suyo y el sacrificio tuyo más bien decían estamos con usted o esto que lo otro pero por atrás no no de frente no esto me está entendiendo sin valor más para también rochi tiene que saber de que mientras tenga esa aura negativa y no se ponga para lo suyo y sepa el rol que él tiene en este negocio en este en este partido si fuera de balonceto de fútbol él va a seguir siendo un tipo marginado va a poder tener todos los millones del mundo pero no va a tener grandeza limitado todo el tiempo y él nació para tener grandeza ahora más bien toca el dar ese paso para tener grandeza lo primero que necesita rochi es restaurarse sanidad y soltar ese resentimiento porque lo que usted planteó ahí que fue a su casa es que me han fallado mucho es que me han traicionado mucho él se quedó con él bueno porque él está atrás tiene que soltar eso hay un temor yo lo con él sin problema no 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 que hay resentimiento ahora más bien hay odio hay dolor y eso es el problema ahora más bien tú me dices a mí tú lo ayudarías a él no porque yo te lo pregunté a ti tú lo hablé una vez cuando pasa contigo repíteme sí tú no ayudaría a santiago maté a los foques arroche rd no yo hablo con él todo lo que él quiera lo aconsejó todo para que se hará ayudarlo está bien claro pero tú te vas a pasar uno o no ni musical rochino necesita mi ayuda musical entonces en que tú no lo ayudaría a lo mejor ayudaría con contar con un contacto de algo de algo por allí algo por allí pero musicalmente no necesita mi ayuda pero aquí todo el mundo sabe que si santiago suficientemente yo por medio del visado de roche yo yo no lo ayudaría a él en el momento y nadie sabe a futuro porque rochis si tiene la fuerza si tiene el poder me vuela la cabeza señores ya lo voy a demostrar no sé si tú me entendiendo si tiene la fuerza si yo le entrego el cuchillo era así mira es el cuchillo él me vuela el cocote señores no sé si tú me entendí tú te vas en eso santiago en eso no en el resentimiento no yo me baso en eso por las actitudes que él ha tomado contra mí un ejemplo de un tipo que lo respeta muchísimo y él no y él no y él no y él no toma reparo para que rociar lo y montar la pila malví como me había hablado mal de rollo nunca nunca de nadie porque perdóname te contradice porque una me dice que tú nunca actualizaría para un feature y con osuna no influenciar y no lo hace esto lo está ayudando no siente inconscientemente ayudando a él porque es una decisión de osuna exacto no está entendiendo y yo no mando en osuna y fácilmente si yo lo veo en osuna decirle que no grabe con roche es una falta de respeto hacia una visión que él tiene de algo musical claro tú no me está entendiendo tú no puedes tú no puedes en contra de algo no en contra no estoy faltando respeto a él por eso ético por irte lo que siempre he dicho de que quiero ver a todos mis artistas grandes estoy en contra de eso ser incoherente pero más bien yo ayudarlo no sé lo dudo porque me huele el cocote en dos minutos y si él cambia de actitud que yo sé que tú lo harías tú lo ayudarías si él te tocaría el puerto en un momento y tú lo harías compañero usted ve en los procesos de lo visado yo le dije a él también en una conversación pero en los procesos de lo visado compañero si usted agarra mi compañero bello hubiera tenido una actitud bien bonita con todos los colegas con todos los medios con todo el mundo esa vibra positiva yo creo que se hubiera transmitido transmitido a su vaina su visa porque usted necesita eso porque si él no pese estados unidos señores no está limitado está limitado el patio sabía de eso que tiene que ser rápido para que no le pase como ha pasado con muchísimo artista no es rápido en el momento que pase porque el que tiene fe señores la fe mueve montañas la fe mueve el mundo señores si él tiene fe y él cambia muchas cosas de su vida puede dársele esa oportunidad porque él necesita esa plaza foque que necesita cambiar roche rd la competición es que lo tiene así en primer si te digo por qué te voy a aplicar nabil porque tú estudias las personas y según la como texto de la persona tú sabes cómo que piensa o cómo reacciona un punto de vista un punto de vista cuando sale el tema este de curazao si me tumban del número uno cinco millones de pesos cash él busca competir todo el tiempo y tú sabes cuando tú sabes cuando tú ganas cuando tú compites contigo mismo porque cuando hay competencia entre dos o tres personas un grupo siempre perdedores señores y él puede ser en esta tómbola el gran perdedor porque tiene muchas desventajas que ya dije es un tipo que viene pública para que vean lo que le estoy diciendo bien y pública una chica con sus papeles para casar por favor voy para europa mientras tanto de gira ya saben una chica ciudadana y bonita ojo soy millonario ese fraude ante estados unidos roche él lo coge como exercia con una con una norteamericana y él tiene problemas fraude es un nuevo de una página por ahí que le dan repos de una vez y no le dicen fulano una chica con sus papeles para casarme que me voy por europa de gira si le quieren hacer daño ciudadana y bonita ojo soy millonario pero ahora mismo pero ese ahora mismo ese poco le hace daño le hace daño ahora mismo para la visa que él quiere cualquier visa tú sabes porque él no disfruta no él no disfruta su grandeza y todo lo que él tiene porque que al final el más grande de su coro es él él no tiene una persona al lado que no necesite de él que es lo primero para que pueda darle un consejo bueno o le hablan porque hay mucha dependencia quienes están al lado de él necesitan de apoya sí y apoyan ciertas cosas como esa y no tienen un manejo el más grande de ese coro entero yo tengo la esperanza de que él madure y que suelta un par de cosas de la de esa clase estamos para mí está muy temprano le estamos exigiendo muchas cosas no todavía no todo ya un tipo de viejo ya que la vida el tele va a ser yo sé que sí pero fácilmente cuando quiera madurar ya es tarde entonces lo primero tiene que hacer es soltar el resentimiento sacar ese odio que tiene su corazón y pensando en esa creación hay que soltar hermano restaurar alma buscar de dios un primo de la familia que no que esté con la mente bien puesta realmente cuando se puede aconsejar aquí en la alcaldía lo que se vendía era esperanza cooperación ayuda soporte ahora lo que se ve odio competitividad enfrentamientos hay un cambio de moneda que al final por donde quiera que tú lo ves es peligro sangre destrucción no hay camino bueno el fin no es bueno así que gracias osuna por la oportunidad por todo lo que está haciendo por la música dominicana hemos hecho unas colaboraciones musicales durísimas duras 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 que posiblemente estén en su nuevo disco que sería muy importante para los artistas que participarían ahí gracias también por lo que está haciendo por roche a mi hermano emmanuel herrer el alfa que sepa mi fidelidad 100% a su proyecto siempre y cuando mantenga ese norte de hacer crecer no su carrera sino todo un género dominicano los chismosos hay el que viven mentiendo cizaña el coño sumar adiós